A ver, bueno, mi nombre es Elisa Olazo, mucho gusto. El tema de hoy es publicidad digital para la PyME. ¿Sí? Listo, muchas gracias a todos por desplazarse. A ver, ¿qué es lo que esperan de esta presentación? A ver, ¿alguien me podría decir? Oscar, a ver. Ajá. Listo. ¿Cuántos de acá tienen su empresa? Ya tienen conformada su empresa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Y cuántos de ustedes quieren crear su empresa? Diez. Felicitaciones a todos ustedes. ¿Y quiénes de acá son estudiantes? Ocho. Entonces, estamos dispersos. Está bien, está bien. Bueno, voy a hacer un breve resumen sobre mi persona y les voy a explicar sobre qué, de qué vamos a hablar hoy para setear expectativas. Igual, cualquier cosa que surja, por favor, interrumpan al inicio, al intermedio, al final. No tengan ningún reparo en preguntar, en interrumpir, por favor. ¿OK? Bueno, mi nombre es Elisa Olazo. Estoy especializada en todo lo que es marketing digital. Sin embargo, he estudiado marketing como tal. En UCIL he estudiado también contabilidad. Pero, bueno, esa es otra historia, ¿no? Medo raro, contabilidad, marketing, nada que ver, ¿no? Pero, bueno. Entonces, pero el día de hoy vamos a hablar sobre marketing, publicidad digital para la PyME. Les voy a hacer un overview de todo lo que es esto, publicidad. ¿Qué es una web? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué es este...? ¿Por qué es importante tanto el internet antes de eso, no? ¿Por qué es importante el internet? ¿Qué es una web? ¿Qué son las redes sociales? Básicamente voy a hablar de Facebook esta vez, ¿OK? ¿Qué es SEO? ¿Para qué se me sirve el SEO? ¿Realmente me sirve qué es eso que algunas personas dicen? Entonces, eso y qué es lo que nos motiva a nosotros a estar dentro de publicidad digital y, sobre todo, por qué es tan importante. Entonces, les voy a mostrar algunos datos y, en base a eso, vamos a descubrir entre nosotros realmente por qué es esto importante, ¿OK? Entonces, vamos a ver esto. No les voy a enseñar ni les voy a prometer, oye, sí, mira, con esto que yo te voy a decir ahora, bueno, yo voy a saber manejar un fanpage o voy a saber qué tipo de post poner, ¿no? Eso ya será en otra capacitación o en otra consultoría. Pero el día de hoy vamos a ver por qué es importante, ¿OK? ¿Por qué es importante, sobre todo, una web? ¿Por qué es importante, para qué sirven las redes sociales y qué es SEO, ¿OK? Esas son las cosas básicas que vamos a tocar el día de hoy. Y se los comento para que un poco tengamos seteadas las expectativas de qué vamos a hablar. Entonces, empezamos. Antes de empezar, ¿alguien tiene alguna duda, consulta, pregunta? Sí, dime. Ahorita te pasan el micro. Ahí está. Buenas tardes. Es muy difícil o es muy complicado crear una página web en cuanto al marketing, ¿no? Ahora, ya, perfecto. ¿Cuál era tu nombre? Juan Trujillo. Juan. Juan. Ya, Juan. Sí y no. ¿Por qué? Vamos a ver ahorita por qué es importante una web y, sobre todo, vamos a empezar y vamos a partir de la idea por qué es importante. ¿Por qué realmente, en pleno siglo XXI, debemos tener una web? ¿OK? Entonces, sí, de ahí te voy a responder. Sí, es fácil hacer una web. Sí, si es que vas a Wilson y la haces por 100 soles, todo bien. Es así, al toque. O sea, 200 soles y ya está. Y ahora vamos a ver qué cosa nosotros necesitamos para implementar una web y cuál debería ser el camino correcto. Entonces, un poco en base a mi experiencia les voy a comentar. Pero primero empecemos por los primeros pasos. ¿OK? Y ahora continuamos con la respuesta. Primero, que nada, antes empezaba con mi exposición normal de qué pasa en 60 segundos o cuánto tiempo dura un beso en promedio. Y todo el mundo decía 60 segundos, 30, 40, depende, pues, ¿no? Cuánto dura un beso. Y normalmente en promedio un beso dura 60 segundos. Pero en Internet, ¿qué pasa en 60 segundos? Ahí tenemos dos cuadros comparativos, ¿lo están viendo? ¿De qué es lo que pasaba en el 2017 versus el 2018? Por ejemplo, ¿cuántas personas se logueaban en Facebook en el 2017? 900 mil. Se logueaban, me refiero a cuántas personas ingresaban con su usuario y contraseña a Facebook, 900 mil. ¿Y en el 2018 cuántas? 973 mil. Lo mismo pasa para YouTube. Antes era 4.1 millón de videos vistos y ahora es 4.3. Ni qué decir para Netflix, ¿no? De 70 mil horas que se veían en Netflix, ¿ahora cuántas se ven? 266 mil horas. ¿Todo el mundo ya vio el documental de Luis Miguel? ¿Sí? ¿Algunos? Levanten nomás, no se vergüencen. Bueno, entonces, ¿todo esto qué nos quiere decir? ¿O por qué los estoy comentando? Es como si ustedes se dan cuenta todas las cifras en cuanto a Facebook, en cuanto a mensajes, a temas de Instagram, a temas de WhatsApp. El WhatsApp, en WhatsApp actualmente tenemos 38 millones de mensajes. ¿Cuántos de ustedes tienen WhatsApp? ¿La mayoría? Mis papás también tienen. Estoy orgullosa. Pero bueno. Entonces, poco a poco esto va penetrando dentro de todos los hogares y se va haciendo una necesidad el hecho de conectarse. Entonces, lo que les quería mostrar con esta gráfica es de, todo esto pasa en 60 segundos. ¿Ok? Instagram, YouTube y los correos, que es lo que nos interesa un poco, ¿no? Porque, ok, tengo una web y si tengo una web, obviamente estoy diciendo que se contacten conmigo. ¿Por qué? Mediante teléfono, mediante correos, ¿no es cierto? ¿Y cuántos mails habían abiertos? A ver. En el 2017, habían 156 millones de mensajes enviados en 60 segundos. ¿Y el 2018? 187. Ahora, de que hayan sido abiertos es otra cosa, ¿no? Pero han sido enviados. Porque de ahí entra todo otro tema de por qué yo envío mis correos y no los están abriendo, no los están leyendo. Sin embargo, el emailing es uno de los mejores mecanismos de comunicación con nuestros clientes. La tasa de conversión a PROX es de 10, 20%, pero es la más efectiva en cuanto a comunicaciones. Siempre y cuando nosotros hayamos recopilado los datos del cliente por un medio adecuado. Pero bueno, entonces nos damos cuenta de que Internet está calando dentro de todas las actividades de los seres humanos, ¿no es cierto? Y lo vemos en esta gráfica. Lo que les quería mostrar, o lo que quería llegar con esto, es que todo va creciendo. Va creciendo YouTube, va creciendo los mails, van creciendo los mensajes dentro de Facebook, salen otras redes como Twitter, como Snapchat. Y el tema de comercio electrónico. ¿Ven el crecimiento de comercio electrónico? De 751.000 a 862.000. En 60 segundos eso es lo que se ha comprado online. Interesante, ¿no? Ok. Entonces, vayamos a lo siguiente. Esto, todos ustedes ya saben, normalmente lo que pasaba en los 90 en un concierto y lo que pasa después ahora, ¿no? Todo el mundo está con su celular. En vez de velas, los celulares. Entonces, todo esto ustedes me creen. Pero ahora vamos a hablar del tema de penetración de Internet. ¿Alguien tiene idea de lo que es penetración de Internet? ¿Alguien por ahí? Que tendrían acceso más o menos por ahí, pero sí, es la idea. Entonces, cuando yo me voy a referir a la penetración de Internet, y si yo normalmente esté expresada, el porcentaje de penetración de Internet está expresada, valga la redundancia, en porcentaje, si yo digo que la penetración de Internet es 80%, ¿qué quiere decir esto? Que de cada 100 personas, 80 tienen acceso a Internet. ¿Claro? ¿Hasta ahí, claro? Ahora, obviamente, hay que ver, cuando alguien te dice la penetración de Internet es de 80%, ah, ya, pero la fuente, ¿dónde es? En el campo rural, en la zona urbana, entonces, todo esto varía. Pero lo que tenemos que tener nosotros claros es que cuando alguien hable de penetración de Internet y te diga 60%, de cada 100, 60 tienen acceso a Internet. ¿Ok? Ahora, de que lo usen o no, ese es otro tema, pero tienen acceso, tienen disponibilidad a poder usar el Internet. ¿Claro? ¿Hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien que me diga sí, por favor? ¿Sí? Ya, listo. Entonces, veamos lo que pasa con los usuarios de Internet en el mundo versus la penetración de Internet. En el año 2016, en Sudamérica, ¿cómo estábamos? Lo que está en circulito de fondo blanco es este, 2016, perdón, lo que está en circulito de fondo blanco es la penetración de Internet y lo que está en azul, que ahí está marcado 254, son los usuarios de Internet. ¿Y ahora cómo estamos? ¿Creció o decreció? ¿Subió o bajó? ¿Cómo estamos? Subió, exacto. ¿En cuánto estábamos? En usuarios de Internet. ¿En cuánto estábamos? En 254. ¿Y ahora? 81, 91, ¿no es cierto? De usuarios en Sudamérica. ¿Y en penetración de Internet? ¿Cuánto estamos? 6, 6%. ¿Qué quiere decir esto? Que en toda Sudamérica, de cada 100 personas, 66 personas tienen acceso a Internet. Entonces, esto es un poco para entrar en contexto, ¿no? Ahora, ¿qué creen que pasa en Perú? ¿Cómo estaremos? ¿Cuánto creen que sea la penetración de Internet? Si en Sudamérica es 66, ¿en Perú? ¿Cuánto creen que sea? Ojo que, solo un dato, ¿ah? Chile es uno de los países que tiene mayor alcance de Internet junto a México y Argentina. Nosotros estamos debajo de ellos. ¿Cuánto tendremos de penetración de Internet? De cada 100, ¿cuántos creen que tenga acceso? Veamos. Esto es al 2016, no se preocupen. Ahorita les muestro el 2017. Pero, esta es un poco la distribución de lo que había. Si nosotros hablamos en ciflas generales, obviamente va a variar. Pero si los disgregamos, y esta data sí la obtuve al 2016, pero al 2017 solo tengo en el Perú, pero consolidado, no lo tengo separado como lo tuve a cierre del 2016. En Lima, ¿cuánto había? 60% de penetración de Internet. De cada 100, 60 tienen acceso. En el norte, 45. En el centro, 47. En el sur, 54. Y, lastimosamente, toda la parte oriente, solo 40%. 40%. ¿Ok? Entonces, es muy importante también evaluar esto. ¿Hacia dónde voy? Yo voy solo a provincias, voy a Lima, en realidad voy al nivel general, o, no, yo me quiero dedicar a todo lo que es exportación, entonces tengo que tener otra visión. En el mundo, en cuánto porcentaje están en promedio. En Sudamérica veíamos esto, pero si ustedes veían en Asia, estaban en el 89, 99% de acceso a Internet. Entonces, todo esto hay que tener mapeado. Esto solamente les estoy pintando el contexto de lo que hay para poder después entender por qué es importante el Internet, que luego va a desembocar en que, obviamente, si estoy en Internet, ¿cómo puedo estar presente en Internet? Con una web, ¿no es cierto? Y entonces vamos a hablar de eso después. Entonces, acá nos queda claro que en Lima, 60%. Esto de acá es un poco de penetración de Internet a cierre del diciembre de 2017. En Perú, 67.6%. ¿Ok? Entonces, actualmente, la penetración de Internet, esta fuente, es del diario Gestión, es del diario Gestión, ahí les estoy dejando la URL, después les van a compartir la diapositiva y ustedes pueden bajar la presentación, y está ahí. Y la penetración de Internet es de 67.6%. ¿Con cuántas cantidades de usuarios? 22 mil. 22 millones, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, este es el dato actual. Se están dando cuenta cómo, ¿qué otro país les llama la atención ahí? Brasil tiene 70.7%. 70.7%. Ecuador, casi 80%. Argentina, Chile. Entonces, tenemos mucho que hacer y de hecho, eso también es parte del Estado y la empresa privada también para desarrollar estos canales y dar acceso a la población a Internet. ¿No? Entonces, hasta ahí estamos como que más o menos claro. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer, nosotros cuando estamos, tenemos un negocio, nosotros ponemos nuestra tienda física y bueno, pues no va pasando un cliente, nosotros sabemos que estamos en una zona comercial, que por ahí hay un flujo de gente a determinadas horas, pero cuando estamos en Internet, entonces necesitamos saber cómo funciona, cuánto acceso tienen. Si yo estoy decidiendo invertir dentro de un negocio y sé que mi público no solamente es offline, no solamente son aquellas personas que pasan por mi local, sino que es digital, ok, ¿cuántas personas entran? Si yo voy a desarrollar toda una empresa que se enfoca en tanto lo digital y lo no digital, o lo online y lo offline, entonces tengo que saber en online cuánta gente está. Entonces, sabemos que en Lima actualmente a cierre del 2017, la penetración de Internet era de 67.7. Entonces, si yo voy a desarrollar un negocio, solamente me voy a enfocar a aquella gente que está en lo no digital o también en esa otra gente que también está en digital. Entonces, tengo que tener conocimiento de eso. Cuando hagamos algún estrategia o desarrollamos algo, también, oye, 67.7 de la población en Perú, si es tu público, está en Internet. ¿Vas a dejar de invertir en ellos? ¿Sólo te vas a dedicar a los que están offline? ¿O también sabes que hay público que está en digital y que ya es un 67.7 por ciento? Entonces, todo eso tenemos que evaluar. Entonces, es por eso que yo hacía un breve resumen. Oye, ¿cómo estamos en el continente? ¿Cómo estamos ahora en Perú? Si es que voy a la sierra, voy a la selva, si es que solo me dedico a Lima, ¿quién tiene mayor penetración? Entonces, todo eso tenemos que evaluar y en base a eso decidir nuestras estrategias. Entonces, ya sabemos que en Lima, ¿cuánto había de penetración de Internet? 67.6, 67 por ciento. Listo. Este es un dato importante porque dentro de toda la región, si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos, dentro, en comparación con Argentina, Paraguay, Ecuador, Bolivia, y hasta podría decir que, bueno, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Argentina, Facebook, es uno de los portales con mayor aceptación dentro de nuestro país. Tiene una penetración de ¿cuánto? 90. 90.9 por ciento, aproximadamente. Entonces, es un canal muy fuerte y en el cual debemos tener foco porque la mayoría se ha creado por lo menos una cuenta de Facebook y tiene y navega y es usuario activo. No digo que todo, pero la mayoría. Entonces, por ahí está nuestro público también. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. ¿Ok? Hablemos un poquito de las preferencias de tienda online. Esta fuente es de Euromonitor y la del 2014 y la del 2017 es de GFK y podemos ver que Amazon cómo ha bajado Falabella y Lysdor, cómo ha bajado y algunos cómo han subido. En el 2014 lideraba Amazon, le seguía Saga Falabella, sí, le seguía Saga Falabella y luego Lysdor. Sin embargo, veamos cómo es que se han desarrollado estas plataformas de e-commerce. Líneo, todos conocen de Líneo o han escuchado alguna vez, sí, la mayoría, la mayoría. Y Saga Falabella también ha sido otro retail que ha ido creciendo. Entonces, podemos ver cómo es que se han desarrollado estos e-commerce. Entonces, y lo bueno que han hecho estos e-commerce es que han ido evangelizando a la gente a comprar mediante estas plataformas porque nosotros tenemos mucho miedo al hacer una compra online, el tema de la tarjeta, el tema de si efectivamente me va a llegar o no me va a llegar el producto. Entonces, Líneo y Saga Falabella han sido una de las principales empresas que ha ido evangelizando al cliente de que sí, efectivamente, sí funciona si pones tu tarjeta de crédito, sí efectivamente te llega el producto. Ha ido desplazando poco a poco Amazon. Amazon es un gigante y nadie lo va a negar, pero dentro de Perú poco a poco ha ido decreciendo. ¿Por qué? Porque las e-commerce peruanas han ido trabajando en esto, han ido poniéndole bastante push, pull, bastantes acciones en las diferentes plataformas y se han ido desarrollando. ¿Ok? Entonces, esto es más o menos para poner el contexto. Y ahora, veamos un poco el mercado móvil de Perú de 2014 al 2020. ¿Cuáles son más o menos las proyecciones? En el 2014 la mayoría tenía los telefonitos estos con los números todavía que se marcaban en la pantalla, que ahora casi nadie, estoy segura que tiene, pero era un 56, un 44%, los que eran táctiles versus los telefonitos que tenían para marcar. No todos hemos tenido alguna vez esos telefonitos con los números, ¿no? Bueno, los que son muy, muy milenials, no. Pero, ¿qué pasa en el 2020? Actualmente la mayoría, y estoy segura que si todos sacan sus celulares se van a dar cuenta que todos tienen por lo menos la pantalla táctil. Son muy pocos los que tienen el dispositivo celular con los números para marcar. Entonces, al 2020 va a ir decreciendo esto y solo un 3% va a tener el celular típico este, el Nokia que salva vidas. Entonces, vemos que la gente tiene acceso a Internet 1 y, ¿desde dónde creen que visualiza todas estas publicaciones? ¿Desde dónde crees que navega? Desde el celular. Exacto. Y al 2020, que ya no estamos tan lejos, 2020 es acá en, ¿cuántos? Menos de dos años. En año y medio. 97% de las personas van a tener acceso a Internet y van a tener un celular móvil, ¿no es cierto? Con probablemente líneas 4G, con Internet, porque ahora la mayoría de packs se vienen con los fan packs ilimitados, ¿no es cierto? Todos tienen acceso a Internet. Entonces, a ver, hasta acá tenemos dos puntos que debemos resaltar. Uno, que la penetración en Internet en Perú, y con eso quiero que se queden, es de 66. o 67.6, ¿verdad? Ya, 67% para nadie. Que la penetración, que al 2020, el 93%, no, más, el 97% va a tener un celular que tiene acceso a Internet, que es un celular que es, ¿cómo se dice? Un smartphone. Es un smartphone. Entonces, lo lógico es que si las personas tienen acceso a Internet, las personas tienen un celular, ¿por dónde van a ver las comunicaciones que nosotros hagamos a esas personas digitales? Por el celular. Exacto. Entonces, las comunicaciones que yo vaya a generar a futuro deberían poder visualizarse ¿por dónde? Por el celular. porque la mayoría usa su celular. ¿No es cierto? Entonces, tenemos que tener en claro eso. ¿Por qué? Porque cuando después lleguemos al punto del que, oye, pero ya, voy a hacer una web. Perfecto. Desarrollas tu web, la haces en Wilson, la haces con un consultor, la haces con una empresa, la haces con tu amigo, con el vecino. Sí, pero ¿y te dijo en algún momento que tu web se podía visualizar por celular? Sí, ya, se puede ver, sí, pero ¿se ve óptimamente? o tienes que estar haciendo zoom y tienes que estar achicando la pantalla. Entonces, eso son las cosas que tenemos que tener en claro. Penetración en internet en Perú, 67.6%. El tema de celulares, al 2020, 97% de las personas van a tener un smartphone. La visualización de esas comunicaciones van a ser por ese smartphone. Entonces, lo lógico es que toda comunicación que yo haga sea a través de los celulares y que puedan visualizarse de manera óptima. ¿Ok? Entonces, esto más o menos era el contexto de los que les quería mostrar. Entonces, vamos a empezar hoy y vamos a hablar de presencia web, que básicamente es web. ¿Y por qué queremos tener una web nosotros? ¿Por qué? ¿Ok? Uno de los puntos es vender, ya, que es totalmente válido. Lo otro es informativo, puede ser una web que esté orientada a la conversión y en este caso, como ya bien mencionas, para vender. En el otro caso, oye, yo solamente quiero decirle, oye, aquí estoy, soy una opción. Si quieres, llámame, porque no puedo tener, porque puedo no optar por tener una pasarela de pagos, porque a lo mejor estoy dando un servicio, pero es informativa, es de venta, es consultiva. ¿Cómo? Exacto, es simplemente para posicionarme y para decir, yo soy y también hago esto. También, exacto, y sobre todo porque está disponible las 24 horas del día, porque no te va a cobrar gratificación, porque no va a tener descanso, porque no tiene un horario limitado, no trabaja de 9 a 6 la web, la web está 24 horas al día y sobre todo porque está visible para todas las personas del mundo. ¿Ok? Entonces, eso es un poquito el por qué queremos tener una web. Entonces, queremos tener una web, ¿por qué? Porque nosotros queremos que nos encuentren. ¿Mediante qué? Mediante las búsquedas. Si yo estoy dedicándome a exportar paltas, cuando alguien busque exportación de paltas peruanas, palta fuerte, no sé, estoy diciendo cualquier cosa, me encuentre. Yo sea una de sus opciones. o si yo estoy exportando, no sé, baby lana de alpaca, me encuentre. Que yo sea una de las opciones. Yo voy a aparecer cuando alguien busque y ahora, para todo esto, ¿cuál es el principal buscador en Perú? Google, exacto. Google, 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 lo que quieran, pero es Google, ¿no? Entonces, siempre que nosotros prendemos el internet o prendemos el celular y queremos saber algo, ¿qué hacemos? Buscamos en Google. También existen otros buscadores como Bing, como Yahoo, pero el principal buscador en Perú que tiene el 99% de aceptación y de búsqueda es Google, ¿ok? Por lo tanto, cuando yo hable de motores de búsqueda, puntualmente me voy a referir a Google porque en Perú usamos ese, ¿ok? Entonces, estar dentro de una web el objetivo es dar a conocernos y que cuando alguien busque, vale la redundancia, en estos buscadores, en nuestro caso como Perú, Google, nos pueda encontrar y nosotros seamos una de las varias opciones que Google muestra. Después de esto ya viene, ok, ya soy una de las varias opciones, pero estoy en el puesto 10, por así decirlo. Soy la décima opción, estoy en la segunda página, ¿cómo hago para mejorar? Ya, eso viene después. El primer paso para toda estrategia digital, cuando yo digo, oye, ¿sabes qué? Yo quiero estar en digital también. Ah, ya. ¿Cuál es el primer paso? La web. ¿Por qué? La web se mueve dentro de qué? Dentro de todo este marco que es internet. Entonces, el primer paso, si yo quiero que me encuentren una web. ¿Por qué? Después vamos a hablar de Facebook y de un poco de social media, pero ¿por qué es importante esto? Porque Facebook, ¿a quién le pertenece? A Zuckerberg. Si es que él algún día dice, ¿sabes qué? Elimino mi página porque me están haciendo mucho ruido, porque dicen que estoy vendiendo los datos a las diferentes agencias, cierra la página y todos los mensajes que te enviaron tus clientes no son tuyos, son de Facebook, porque finalmente se hacen su plataforma. Ojo que no estoy diciendo que no sea bueno. Es bueno, sí, pero no es tuyo. Es parte de, pero la web, la web es tuya. La información y los clientes que lleguen a ti es tuya. Tú decides si prendes o apagas tu página, pero es finalmente tuya. ¿Las otras redes sociales son buenas? Sí, todo es muy bonito y si las personas están ahí, tú también tienes que estar ahí. Va a tener que, obviamente, estar de acuerdo a los lineamientos de tu empresa si efectivamente tú vas a ese tipo de público o no, pero finalmente las redes sociales le tienen un dueño y son un punto de apoyo para tu venta, para darte a conocer, pero lo que sí es tuyo es tu web. Es por eso que yo siempre considero y parto de esto es que primer paso para establecer una estrategia digital, tener mi web. Tener mi web. Puedes tener tu fanpage, puedes tener después tu Twitter, lo que quieras, pero tienes tu web. Cuando alguien busque, aparecerá tu Facebook, aparecerá tu web y eso, ¿qué te da? Seguridad. Oye, esta empresa sí es segura, o sea, tiene su página web, aparte tiene su fanpage, porque si solo tienes su fanpage, sí, pues, tiene su fanpage y bueno, sí, le puedo hacer un pedido por ahí, pero oye, tiene su web y me muestra los otros productos que tiene. Es una ventana para darse a conocer la página web y de cierta forma te da seguridad y mucho más si tienes un correo, no si es que tú le das tu correo de, pucha, no sé, pues, tu correo, pepito arroba hotmail arroba gmail, a que tú le des pepito arroba exportacion de paltasauno.com es una empresa, te da mucha más seguridad, ¿no les parece? Por ahí más o menos va la cosa. Ok, entonces estamos de acuerdo que nosotros partimos de que toda estrategia digital debe comenzar por crear una web, ¿por qué? Porque finalmente toda la data que nosotros podamos obtener de ahí, ¿de quién es? Nuestra. Ok, listo. Entonces, sigamos. Normalmente, esta es la estructura, perdón, esta es la estructura, uy, ¿qué pasó? Normalmente, disculpen, un ratito, algo hice. Ya está. Normalmente, esta es la estructura que nosotros tenemos y hay varios puntos acá que debemos considerar. Lo mínimo que debería tener una página web es qué cosa hago, cómo me veo de acá, cuál es mi objetivo de acá a fin de año y cuál es mi objetivo de acá a diez años. Lo que es una misión, una visión, de forma breve y concisa. ¿Cuáles son los productos o servicios que yo estoy brindando? ¿No? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Y finalmente, y no menos importante, yo creo que lo principal es el de la casilla o la ubicación o la pestaña de contáctanos. ¿Ok? Y si yo voy a poner un formulario de contacto, alguien tiene que estar revisando efectivamente que alguien llenó ese formulario de contacto. Yo no voy a poner una página web y le voy a poner, oye, déjame tus datos acá si es que quieres recibir información y después, ¿y quién está revisando si es que alguien rellenó los datos ahí? ¿Quién? Estamos perdiendo un cliente. Si es que yo pongo un teléfono que yo quiero que me contactes y pongo un teléfono de WhatsApp o pongo un número, ¿quién está respondiendo ese número? Tiene que haber una gestión para eso. No es que creo mi web y pongo un número y pongo un formulario y ya está. No. Se tiene que dar una gestión a eso. ¿Ok? Siempre es importante, por favor, que destaquen el tema del número de teléfono, el tema de si es que ponen un correo también que alguien esté revisando constantemente ese correo. ¿Listo? Entonces, lo básico, quiénes somos, qué es lo que ofrecemos y que nos contacten. Y la página, no es que yo creo una página y ya está, y ya está forever and ever. No. Yo tengo que actualizar esa página. Es como tu local, así como tú tienes que renovar tu local porque tienes que volver a pintar las paredes, porque tienes que mover el anaquel de un lado a otro para que se pueda ver mucho más bonito. Lo mismo pasa con la página web. Yo debo saber, lo mínimo que debo saber no es simplemente mandar a hacer la página web y ya está. Si yo estoy haciendo una página web, es una responsabilidad. Así como tu tienda, tú dices, oye, sí, el día de hoy solamente he tenido aproximadamente 20 ventas o han venido 30 clientes, tú también puedes saber cuando haces tu página web, oye, ¿cuántas veces han visitado mi página web? Y de esas mil personas que visitaron mi página web, ¿cuántas realmente me han llamado? Bueno, en el mes de enero me visitaron más o menos mil y me han llamado el mes de enero por la página web porque el teléfono que yo he puesto en la página web es exclusivo. Cuando alguien entra en la página web, lo tengo separado de otro número y así yo más o menos llevo mi cuenta de cuántos llegan por mi página web. Bueno, solamente la verdad han sido unos 20 llamadas por la página web en enero. El mes de febrero yo hice una campaña en Facebook, así más o menos, me vinieron mucho más clientes a la página, me visitaron a la página web unas 1.500 personas, 500 más que el mes anterior porque ahora estoy haciendo una campaña y sí, pues me llamaron ahora unas 30 personas y el mes pasado me llamaron solo 10, sí he incrementado el número de llamadas. y finalmente por página web yo vendí en enero solamente cerré dos ventas pero en febrero sí cerré cuatro. ¿A qué puedo atribuir esto? ¿A qué hice pauta o qué hice pauta digital en Facebook? Entonces sí puedo medir. Ok, ya, estamos empezando, el Insta recibe en este negocio entonces solamente me estoy queriendo enterar pero ya, pero tengo en mi página web. Entonces en enero ¿cuántas personas te han visitado? Si tú tienes ahorita una página web y no sabes cuántas personas te visitan, cuántas personas te han visitado del mes pasado es como si no la tuvieras realmente porque es una responsabilidad. Yo tengo que saber si tengo una página web lo mínimo que debería saber es lo siguiente. A ver, ¿cuántas personas me han visitado en el mes? Número uno. ¿Cuánto tiempo aproximado por persona se queda dentro de mi página web? ¿Dos minutos? ¿Cinco minutos? ¿Diez minutos? ¿Cuántas personas se contactaron? Y cómo puedo, Elisa, pero ¿cómo puedo saber cuántas se contactaron? Fácil. Sacas un número, le pones ese número a la página web o tienes ese formulario de contactos que es exclusivo para la página web y entonces llevas ahí la cuenta. Ese es uno. De ahí vamos a ver que cuando te hacen la página web tú le puedes decir a la persona que te va a crear la página web, oye, me instalas Google Analytics porque yo necesito saber así como me estás creando la página web, cuántas personas al mes me llegan, me están visitando, cuánto es el tiempo promedio que se quedan dentro de mi página web. Y finalmente, cuántas me llamaron, que esa es la cuenta que tú llevas personalmente. Pero eso es tener una página web. Esas son las cosas mínimas que ustedes deberían ver. Porque si no, yo estoy creando una web y tengo una web, pero ¿de qué me sirve? Está ahí. No le estoy dando mayor utilidad. Entonces, si vamos a adquirir una página web, tengamos en cuenta que es dedicarle tiempo también. ¿Ok? Entonces, esas son las tres cosas mínimas que deberíamos saber. Hay ciertas cosas que debemos tener en cuenta cuando nosotros tenemos una página web. El dominio, no voy a poner, si es que yo pongo, no sé, Alexis y, no sé, Alexis y compañía.com. Sí, pero ¿de qué trata esa web? Si yo estoy hablando de paltas, hablo preferible que en el dominio esté algo relacionado a mi negocio. Si estoy yo exportando lana de alpaca, lana de vicuña, que diga algo relacionado, es lo recomendable. Si es que yo estoy creando una web, siempre es bueno preguntar, oye, ¿y el hosting? ¿De dónde es? ¿Cómo es? ¿Qué capacidad tiene? Porque el hosting lo que hace es poder dar acceso a que pueda publicarse todo nuestro contenido desde cualquier parte del mundo. ¿Ok? El diseño. Ahí va lo otro que les decía. En cuanto al diseño, es que sea accesible y que se pueda visualizar de forma correcta. ¿Dónde? En los dispositivos móviles. Cuando yo voy a pedir que me haga una web, yo debo decir, ya, pero, ¿y mi web es responsive o se adapta a los móviles? No es que sí se puede visualizar solamente, porque sí, se puede visualizar, pero tengo que hacer zoom y tengo que estar moviendo con los dedos para que se pueda ver correctamente. Pero aquella persona que te diga que sí sabe hacer una web, te dice, no, no te preocupes, tu web se adapta a los dispositivos móviles, se adapta al celular. Eso es lo básico que te debería decir una persona que te va a crear tu web. Que sí, que tu web se adapta a cualquier dispositivo móvil. ¿Ok? Si es que no te dice eso y te dice, no, sí se ve, sí, pero tengo que hacer zoom, tengo que hacer scroll, o realmente se ve y que te muestre los modelos. Ahí ven más o menos la imagen. Esa web se ve de una forma en la desktop o en la laptop, pero en el dispositivo mobile el diseño es vertical. No es que sale la misma, pero acortada, sino se adapta al diseño del celular. Entonces, eso y respecto a, oye, voy a poder medir cuánta gente viene, cuánto tiempo se ha quedado, porque me instalas el código de Google Analytics. Sí, perfecto. Si te dice eso, es una persona que sabe. Si no te ha comentado ni siquiera, si te ha dicho, sí, ahí está tu web, no es realmente lo óptimo, ¿no? Simplemente sabe cómo manejar esto y ya está, pero no sabe a conciencia para qué es lo que realmente sirve una web. Entonces, eso es con lo que quiero que se queden, que es lo mínimo e indispensable. Que si te van a hacer una web, que sea responsive o que sea adaptable a los móviles, que se pueda visualizar. Y fácil, pueden entrar a una página, la de Páginas Amarillas, por ejemplo, a la de Banco Falabella, vean la versión desktop y luego vean en la versión celular al comercio, igual tiene una versión desktop, una versión celular, a las páginas de Mafre. Entonces, yo sé que acá en el estado gop.p también tiene una versión desktop, una versión para celular. Entonces, eso, ese tipo de detalles de, oye, ya, pero después yo quiero saber cómo voy a ver esto. ¿Me puedes instalar el código de Google Analytics para que yo pueda saber cuántas personas están viniendo a mi página mes a mes? ¿Cuánto tiempo se han quedado? Eso es lo mínimo indispensable que ustedes deberían pedir para una web. ¿Ok? ¿Hasta ahí claro? Ya. Entonces, ya todos ustedes me han creído que todos, el primer punto de partida para una estrategia digital es la web, ¿no es cierto? Entonces, ya tenemos nuestra web. ¿Cuántos de ustedes tienen web? Tienen al menos una página web. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya. Entonces, imaginémonos que hoy ellos ya tienen sus seis webs, están por ahí y después de lo que les he dicho, algunos de ustedes empiezan a crear también su página web y después se crean muchas más páginas web y por ahí está tu web. ¿No? Igual, igual que con las tiendas o con los puestos físicos, tienes tu tienda y ahí está, pero está en el universo de todas las tiendas que hay. Entonces, la pregunta lógica que se nos viene es, oye, ¿y ahora cómo hago conocida mi web? ¿Cómo hago conocida mi local? ¿Cómo haces conocido tu local? A ver, ¿qué es lo que normalmente haces? Lo hacemos bonito, lo pintas, lo tratas de diferenciar, repartes folletos, le dices que, oye, visita mi tienda, tengo ciertas promociones, ¿no es cierto? Hacemos acciones para que nos visiten. Lo mismo, lo mismo pasa con digital, porque simplemente es lo mismo, pero es otra plataforma y existen otros medios. Entonces, por ahí está tu web, ¿no? Y lo que va a pasar, inevitablemente, es que si nosotros no hacemos destacar nuestra página web, se va a perder en el universo de internet, porque nosotros ponemos ahorita exportación de, no sé, pues, de cuero, de café, y nos salen miles de páginas, nos salen miles de páginas, pero ya, ¿cómo hago destacar la mía? Entonces, aquí viene el siguiente punto, que es SEO. ¿Alguno de ustedes sabe qué cosa es SEO? ¿Alguien? Sí, dime. Exacto. Solo le falta añadir una pequeña palabrita, pero sí. Es el posicionamiento, como bien dice, ¿cuál es tu nombre? Adilgar. Como bien dice Adilgar, es el posicionamiento, dime. Exacto. Es el posicionamiento de las páginas, es el posicionamiento no pagado o orgánico. En digital, cuando hablamos de orgánico, es no pagado. Entre comillas, ese no pagado, porque voy a posicionar mi página sin poner plata, pero voy a tener que hacer acciones dentro de la página. Por ejemplo, ¿qué tipo de acciones? Que la URL de mi dominio, todos sabemos que es un dominio, lo que acompaña www.miempresa.com.p, ya, eso de ahí es el dominio, www.miempresa.com.p, eso es un dominio. Entonces, van a influenciar, van a influir muchas cosas para que nuestra página pueda tener SEO. una de ellas es que nuestro dominio esté relacionado a lo que yo me estoy dedicando, que el contenido dentro de mi página, si yo estoy dedicándome a exportar café, te hable acerca del tema de exportación de café, te hable de cómo realmente, no sé, cuál es el proceso de exportar el café, qué pasos se tienen, cuáles son los ISOs o las calidades que se debería tener, cuáles han sido nuestros proveedores o cómo es que se ha, qué ha sido el proceso del café, cuántos años ha tenido, qué cosas ha tenido que pasar, las normas sanitarias, todo aquello que hable de café, mientras mayor contenido haya, mayor probabilidad de que nosotros o nuestra página se posicione primero en los resultados de Google, sin nosotros poner plata, pero sí poniendo contenido. Ahora, esto es lo externo, pero también hay cosas internas, que ya es un poco más de código y esto. Que después lo voy a detallar un poquito, pero lo que quiero que se lleven es que acá SEO, ¿para qué nos sirve SEO? Es para posicionar nuestras páginas de manera no pagada en los buscadores. En este caso, en Perú, Google, ¿no es cierto? Como ya hablamos. Entonces, SEO es posicionamiento no pagado o posicionamiento orgánico en los buscadores. Esa sería como que un poquito una de las tantas que hay, una de las definiciones más completas. posicionamiento no pagado, que no vamos a desembolsar plata en los buscadores, ¿ok? Siempre y cuando se busque nuestra página. Entonces, cuando hablamos de SEO, también vamos a hablar que hay dos tipos de SEO. Esto es lo que ya les había dicho, el SEO o tráfico orgánico es el arte o metodología de preparar una web para que sea más comprensible y relevante para los motores de búsqueda. Si ustedes se ponen a buscar, se dan cuenta que lo que está resaltado en amarillo es lo que, el primer resultado, ellos no han pagado para estar primeros. Pero lo que está encima con algo resaltado en amarillo chiquitito, ellos sí han pagado para aparecer. Eso es posicionamiento pagado. Ahí, por ejemplo, en este caso, no me acuerdo que puse, puse, por ejemplo, comprar televisor 3D. En la primera opción, televisor 3D, media mark punto es, por ejemplo, ellos han pagado para aparecer ahí. El primero, el segundo y el tercero han pagado para aparecer ahí. El cuarto, que es televisores 3D, comprar TV 3D, Samsung, na, 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 esto es orgánico. ¿A qué se debe que sale primero? Porque probablemente tenga dentro de la página mayor contenido acerca de televisores, porque tenga dentro del código varias palabras en negrita cuando se habla acerca de televisores, porque tenga tal vez un mapa de sitio que es como el índice dentro de una página web, porque tenga tal vez las imágenes taggeadas. ¿A qué me refiero con las imágenes taggeadas? Ya, en Facebook. Cuando alguien los etiqueta en una foto y les pone el nombre, tal persona, esa persona se llama tal, ya. Lo mismo pasa dentro de las páginas web. Si yo pongo una foto de una palta, el etiqueto es una palta fuerte de, no sé, de X lugar. esta es una, esto es una lana baby alpaca, no sé, de tres meses. Estoy diciendo cualquier cosa, no tengo idea de las lanas. Pero le pongo un nombre referente a eso. Entonces, todos esos pequeños detalles van sumando y van haciendo que yo me posicione. ¿Ok? Entonces, él dice ya, entonces, ¿cuál sería el secreto para yo poder aparecer primero? Tener contenido relevante. ¿Y a qué me refiero con relevante? Puedo tener contenido, si que mi web no puede decir pues, ah, ya, yo exporto palta, sí, bueno, exporto palta A, B, C y D y mi otra pestaña de productos, bueno, y estos son los países a los cuales he exportado y ya está. No, ah, bueno, entonces, él dice que me ha dicho que tengo que poner contenido. Entonces, pongo cualquier cosa, tampoco es cualquier cosa, tengo que poner cosas relacionadas a la palta, generar contenido sobre eso. Por ejemplo, ¿cuáles son los cuidados para tener una palta, para que la palta, para que la palta pueda llegar bien a otro país? ¿Cuál es el proceso de maduración de la palta? ¿Con qué personas he trabajado para hacer esto? El tema de responsabilidad social, pero todo asociado a eso, a mi producto, o sea, no es poner cosas por poner, sino cosas que realmente estén asociadas a esto, a la exportación de palta, todo lo relacionado a esto, entonces, más que nadie va a saber lo referente a su negocio, entonces, es poner ese contenido. Siempre poner contenido va a ser muy beneficioso. Las imágenes que tengo, taggearlas, ¿a qué me refiero con eso? A ponerle nombre. No pongo imagen XY o imagen 24, sino dentro, cuando se cargan en las páginas web, las imágenes tienen que estar taggeadas o tienen que tener un nombre. Eso, la persona que sabe de una página web, si ustedes le preguntan, oye, pero has etiquetado mis páginas, mis imágenes, si te dice, ah, me entiendo, entonces, tú ya más o menos te vas dando cuenta de que no sabe de eso. Pero entonces, tú le dices, porque exististe esta charla, y le dices, oye, no te olvides de que tienes que etiquetar las imágenes, ponle el nombre, que no le ponga imagen X5, no, sino, esta es una palta fuerte, lo otro dirá lo mismo, pero que le ponga el nombre. ¿Ok? Esas son una de las cosas internas. Después, ¿qué otras cosas internas dentro de SEO tenemos? Siempre hay que poner un título, un subtítulo, las palabras subrayar en negrita, las palabras, si yo estoy dedicándome a lana, a la exportación de lana, todo lo que es exportación, lana, baby alpaca, no sé, cómo diferenciar de lo que no es baby alpaca y de lo que es la lana convencional o de lo que es, no sé, ponerlo y resaltarlo en negrito. Que si es que a mí me hacen un public reportaje en cualquier otro diario, que ya vienen a ser los enlaces internos, externos, también cuentan, cuenta un montón. Ustedes se han dado cuenta que los diarios, por ejemplo, el comercio, el tromedepor y los directorios, sobre todo, son los primeros. Si es que nosotros ponemos ahorita, por ejemplo, ¿qué había de posicionado? Ya, ponemos abogados en Lima, va a aparecer páginas amarillas. Si es que ponemos nutricionistas, si es que ponemos diferentes tipos de actividades, los directorios y las noticias son los primeros que salen. ¿Por qué? Porque tienen los directorios mayor información sobre ese contenido. Los diarios igual. Cuando una página web tiene mayor número de enlaces, ¿me entienden cuando yo digo enlace? Enlaces, por ejemplo, que yo digo, estoy hablando, estoy en el, imagínense, estoy en el periódico X y empiezan a hablar de la exportación de café. Y entonces dicen, entonces, el café X ganó un premio a tal, tal, tal. Y ponen el café X, que es la marca X, la ponen en negrita y tienen un vínculo y tú le das clic y te manda a la página. Eso es un enlace. Eso de ahí lo que hace es, te da mayor posicionamiento también. Entonces, obviamente, los directorios y los diarios son páginas que tienen un montón de enlaces. Es por eso que ganan mayor posicionamiento. Entonces, en resumen, mi página web tiene que ser vista por, ya, ¿por qué dispositivo? ¿Sí o sí? Exacto, por los celulares. Mi página web, si yo quiero que aparezca primero, ¿qué tengo que hacer? Contenido, contenido relevante, no cualquier cosa. Si tengo imágenes, que las imágenes tengan tags o etiquetas que tengan un nombre asociado a lo que yo estoy ofreciendo. ¿Ok? Los teléfonos de contacto, las casillas, debo diferenciarlas y seguir. Si yo tengo una página web, tengo que saber cuánto tiempo, si yo tengo página web, tengo que saber cuántas visitas se está recibiendo, cuánto tiempo promedio han pasado y tengo que seguirla mes a mes para ver cuánto hay variación. Cuando tú la sigues mes a mes, te vas a dar cuenta que, oye, sí, mi rubro tiene una estacionalidad o tal vez no la tiene, pero no lo vas a saber si es que no empiezas a medir. Siempre que hagamos cualquier acción en digital, lo bonito de digital es que todo se puede medir. No es que pones una tienda y repartices folletos y cuántos, pucha, y cuántos de esos folletos me habrá servido, no sé. Bueno, puede ser, si le pones un número especial para ese y cuántos te llamaron, solo eso. Sí, solo dame un ratito que me quería preguntar primero esa persona a tu costado que está escribiendo. ¿Me querías preguntar algo? Un ratito que ahorita te dan el micro. Sí. Quería preguntar, en algunas oportunidades estuve buscando algunos materiales, yo estoy particularmente en el tema de la industria y en algunas páginas salen algo así como un chat, ¿no? Ya, perfecto. No sé cómo se llama eso, que podríamos incluirlo por decir, yo le escribí, me contestaron y a las horas nomás me llegó un correo y al final sí es un contacto con ellos, que pudimos comprar un material. Eso por decir. Ahorita te explico, perfecto. Y de ahí seguimos con tu pregunta, ¿sí? ¿O quieres preguntar ahorita? No, eh. Ya, termino de contestar esto. que eso de ahí es bueno, cómo se llama, cómo se le debe decir en el momento que hace el diseño de la página. Ok, ahora te explico. Eso que él comenta, ¿cuál era tu nombre, perdón? Dax Martel. Dax. 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 Martel. Martel. Ya, lo que comenta Martelo es lo siguiente, ustedes se han dado cuenta y deben haber navegado que hay, ustedes van navegando y les sale una, les emerge como una ventanita y le dicen, hola, soy tu asesora tal, o hola, na, 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 na. Esos son chatbots. Entre comillas, es un chat que pueden ser de dos maneras. Hay algunos que son automáticos, ok, que son automáticos, tienen hola, y dentro no necesariamente hay una persona real contestando las preguntas, cosa que no necesariamente es bueno ni mal. Como también puede ser, es un chat que tiene una persona que te está contestando en línea, que tiene un ejecutivo detrás que está contestando en línea tus preguntas. Esto de acá es bueno para mí entender si, siempre y cuando haya una persona que lo administre, o si es que el chat que hemos adquirido, porque para esto, toda web puede tener un chat, tú le preguntas a la persona que te va a crear tu página web o puedes adicionarlo como un producto adicional, compras el chatbot para implementarlo en tu página web y preguntas si ese chatbot se alinea o se puede integrar a la versión de página que tú hayas integrado. Este chatbot por lo general tiene como que una tecnología de aprendizaje que lo que haces tú lo rellenas de, normalmente en mi página web entran y me preguntan, oye, ¿y cuánto cuesta tal? Entonces, tú le grabas las preguntas frecuentes al chatbot, le pones la lista y te dicen, oye, cuando te pregunte por el zapato azul o por la máquina XY cuando el precio es tanto, si me preguntan de qué hora a qué hora atiendo es tanto, oye, quiero que me llamen, perfecto, no te preocupes, nosotros te llamamos y te llega un mensaje automático con eso. Entonces, eso es lo que le ha pasado a Martelo. Entonces, eso es bueno, sí es bueno porque es un punto más de comunicación con el cliente. Ahora, obviamente tiene ahora otro precio, ¿no? ¿Y cómo pueden probar esto? Bueno, el BCP, por ejemplo, si ustedes ingresan a Facebook y quieren contactarse con ellos, tiene un chatbot que se llama Arturito, no sé si han escuchado un poco de la comunicación. Ustedes entran a Facebook y ese chatbot te contesta y tú le dices, oye, quiero ver mi estado de cuenta. Te dice, ok, pon tu número de DNI y tu contraseña dentro de Facebook y ahí, pero obviamente tienes que validar que estás dentro del fanpage real de BCP, ¿no? Con el check azul y todo. Lo mismo, por ejemplo, Saga Falabella, el banco de Falabella. Tú entras y tienen un robot que todavía no está publicado, ya está corriendo, pero no le hemos hecho publicidad y te responde preguntas básicas, como, oye, tengo un reclamo, ok, te lanza una cartilla de opciones, ¿qué reclamo tienes? Solicitaste tu tarjeta, aprobaste esto, aquello, entonces te lanza opciones, pero no es una persona detrás, pero sí lo está monitoreando alguien. Si es que no te llega a contestar al 100%, esto ya interviene un ejecutivo. Pero estos chatbots son un punto de apoyo de comunicación con el cliente. ¿Es bueno? Sí, por supuesto que es bueno. En tu caso, por ejemplo, te ha funcionado correctamente. Tú le has consultado algo, le preguntaste algo y a los minutos nada más ya te llegó un correo con el punto de contacto. También pasa que hay gente que adquiere estos chatbots y está en aprendizaje y, ponte, le escribiste algo mal porque no todos tenemos la ortografía adecuada y el chatbot no leyó y te dice, sorry, no te entiendo, estoy en entrenamiento. Entonces, es un proceso de aprendizaje. O hay personas que contratan este chatbot y nunca revisan esto. Entonces, y nunca te llegaron a contestar realmente lo que tú querías. Otra vez, yo adquiero algo de digital y me empodero y sé que es una herramienta, sí, pero es una herramienta que no se hace sola, que necesita acompañamiento. Él se estuvo interactuando y hubo una persona, no obviamente, no un robot, y te envió un correo y te dije, oye, hola, soy tal, soy tu ejecutiva, cualquier duda o consulta, llámame. O te pidió tu número y te pudo haber pedido tu número y un ejecutivo se le daba, esto es un lead o un cliente potencial que me llegó por el chatbot, llámalo. Es un punto de apoyo para estar con el cliente cada vez más cerca y de manera mucho más rápida porque finalmente lo que nosotros buscamos es inmediatez. Todos cuando buscamos, cuando buscamos algún producto o servicio, lo queremos ya. Si yo estoy diciendo, pucha, me quiero blanquear los dientes y pongo blanquear y alguien me dice, Lisa, ya mira, acá cuesta tanto y yo estoy yo como que ya está bien porque necesito eso, la información inmediata. Entonces, ese chatbot, eso se llama chatbot, es un punto más de comunicación con el cliente, es un punto de comunicación en línea que puede ser operado tanto por un ejecutivo real como por un robot que se le ha tratado de educar al robot y se le ha puesto la mayoría de cantidades de preguntas frecuentes que hay, por ejemplo. Y como les dije, en el banco lo normal es ¿cuándo es mi fecha de facturación? ¿cuándo es mi fecha de pago? ¿tengo un reclamo en qué estado está? ¿entré a la banca por internet y la banca no funciona? Entonces, esas preguntas frecuentes ya las sabemos, entonces, para no poner un ejecutivo real más este chatbot y para responder esas preguntas tan frecuentes, tan, entre comillas, fáciles, se pone un chatbot y así optimizamos los procesos. Entonces, para eso es. Sí, dime. chat, de chat, C-H-A-T, bot de B-O-T. Sí, ajá, es un chatbot, el bot, te robo. Sí, ibas a consultarme algo, discúlpame un ratito. A ver, un ratito, ahorita te va a dar el micro. Ok, gracias, buenas tardes. Usted hablaba de dar contenido y también interés en la sala con una página, por ejemplo, digamos, mi empresa o mi equipo se dedica a lo que es comercialización de miel, nosotros tenemos una asociación y, por ejemplo, estamos en el proceso de crear nuestra página y, por ejemplo, hay informaciones, en correos, por ejemplo, México es uno de los productores de miel, bastante igual que Canadá, perdón, Francia. Entonces, hay informaciones de algunas clínicas o algunas personas han hecho estudios a profundo, entonces, eso URL yo lo puedo conectar a mi página y eso es válido. A ver, ahí hay dos puntos y qué bueno que lo menciones. Tú puedes decir, lo que yo te aconsejaría es que si tú le das un, si tú pones, oye, voy a poner este caso de ejemplo de que en tal país se exporta más a tal país o que para tal, estoy diciendo cualquier cosa, que para cualquier caso clínico funcionó lo de la miel y yo hago como referencia dentro de mi página un enlace y lo llevo a otra página, estoy perdiendo a ese usuario porque lo estoy sacando de mi página. Pero si yo hago que dentro de esa otra página, la página X que tú dices, que habla sobre la miel y la exportación y todo eso, me menciona a mí como un proveedor que ha hecho, eso sí me sirve porque me está mencionando a mí y está en otra página y está diciendo, oye, por si acaso la empresa X exporta miel y ha sido ganador de no sé qué y no sé cuánto. La empresa X, tú, tu empresa ya tiene un link dentro de otra página. ¿Me dejo entender? Entonces, ahí sí tú estás ganando a una persona porque te están mencionando en otra página y por haber estado en esa página pueden llegar hacia ti, es un camino más. ¿Me dejo entender o hay algo que no te quedó claro? por ejemplo, estaba haciendo una investigación por ejemplo de paso de salud, hay una clínica por ejemplo que hace caso de fertilidad que es un mexicano que hace bastante mención de miel y polen y en el Perú pues no hay un estudio científico como ellos han hecho pruebas en más de 400 personas entonces en el Perú no hay eso, entonces lo que hicieron por ejemplo el miel tiene tales y tales beneficios ¿quién lo dice? o sea, que tal clínica mediante estudio científico con tantas personas ha hecho una prueba. Tú lo que podrías hacer es dentro de tu página porque tú te estás dedicando a la miel en vez de mandarlos a esa página porque a ti te pareció ese artículo relevante escribir y parafrasear ese texto y poner la fuente esta información la encontré en tal lugar pero tú describes esa fuente y así ya tienes contenido sobre miel y estás dando la fuente ¿no? pones la fuente de quien lo ha hecho porque uno tiene que poner información suya ¿no? y si es que no utiliza información suya o propia de poner la fuente y con eso estarías resguardando y estás creando contenido. Sobre un ratito hay que me me iba a comentar algo. De ahí una pregunta más y seguimos para para poder terminar a tiempo. Sí, ya estamos súper tarde. Buenas tardes. Sí. quiero centralizar mi consulta en lo siguiente. Usted empezó diciendo sobre el hosting, sobre dominios, pero dentro de su experiencia ¿cuál sería lo más recomendable? Tener un dominio punto P, un dominio punto com para hacerle más preciso. Yo estoy en comercio exterior y tengo acceso a múltiples plataformas que se dedican a sistemas B2B, B2C, todo eso, en lo cual a mí es mi campo y me interesa. Tuve una página web que ahora no la he desactivado porque ya estoy en una plataforma del exterior donde pongo los productos de acá de Perú. Entonces, esa es la pregunta, ¿cuál es lo más aconsejable? Si es un punto P o un punto com y el hosting más que todo. El hosting porque muchas veces y esto lo he podido constatar que en algunas dominios punto P parece que están sobrecargados y al momento de levantar la página web pues se demora. Lo que no ocurre por ejemplo en hostings de exteriores o un hosting de Amazon por ejemplo, donde a pesar que es consultado en todas partes del mundo no ocurre esto. Eso es lo que gracias. Ya, a ver, todo esto va a depender pero les voy a comentar lo más recomendable. Si yo solamente en el caso de ustedes la mayoría que debe ser exportación ¿qué me conviene más? ¿un punto com o un punto P? Ambos. Mi respuesta sería ambos. ¿Ok? Para redondear la idea. Después les voy a comentar un poquito más. En cuanto a hosting sí, el de Amazon no se te va a colgar, tienes libre acceso pero todo también va a depender de cómo cargo las imágenes. Cuando cargo las imágenes que no sean tan pesadas sí voy a poner videos que estén enlazados a YouTube para que no esté todo ese peso del video en tu página sino en la nube. Entonces, todo eso influye. Entonces, hay que ver bien con quién hacemos la página web pero puntualmente respondiendo punto com o punto P ambas y lo único que vas a hacer es cuando alguien busque exportación de miel en Perú aparezca tu página con punto com si es que alguien le da el punto com si es que alguien le da el punto com o a punto per te redigen a un mismo home es la misma página como que se juntan eso se llama redireccionar si es que tú antes has creado una página que era no sé pues pepito y compañía punto com y ahora tú dijiste oye pucha ya no quiero ser pepito y compañía punto com porque en realidad ya no estoy con esa otra persona ¿cómo hago? Ah ya pues entonces cambias de nombre y como ya tienes posicionada esa página lo que haces es cada vez que alguien entre a pepito y compañía punto com se redireccione a pepito nuevo punto com eso se puede hacer también ok entonces ahí ya terminamos voy a seguir y después podemos seguir con las preguntas please que estoy si fuera de tiempo ¿sí? igual una o dos preguntas que me quedan entonces a ver estábamos acá en tema de SEO y hay muchas cosas que influyen y lo peor de todo es que varían con el tiempo ¿no? como les decía hay varias cosas en SEO que se tienen que trabajar hay algunas que se ven de cara a la página como es el tema de las imágenes que estén etiquetadas el tema del contenido pero hay cosas que no se ven como era el tema del código que haya un mapa de sitio interno dentro del diseño de la página que hayan caracteres que estén diferenciados por título subtítulo esas cositas son internas y que las tiene que hacer el programador entonces SEO no solamente es lo que se ve de la página sino también hay cosas atrás que es el código que tiene que saber y es por eso que tienen que hacerlo con una persona que tenga conocimiento de esto o una empresa que pueda manejarte esto de acá ¿no? ¿cuál es el tema cuando trabajan esto con freelance que yo no desmerezco los trabajos que las personas que lo puedan hacer en Wilson o no pero esa persona y la inversión que estás haciendo es que tú lo estás haciendo ahí y qué pasa cuando después tú digas oye y ese dominio ¿cómo lo pago? y si te olvidas de pagar a fin de año ya lo puedes perder tienes que renovarlo y si siempre te lo ha estado haciendo ese programador diseñador y después ya no tienes contacto con él tu página ¿cómo la actualizas? se queda en el aire entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas ¿ok? entonces para posicionar en resumen sabíamos que tenemos el tema de SEO hay cosas en SEO que se ven que no se ven las cosas que se ven están todas relacionadas a contenido a la URL o al dominio que esté asociado al servicio o producto que nosotros brindamos las negritas las URL los títulos subtítulos un mapa de sitio que es como un índice cuando hemos hecho un trabajo en la universidad en el colegio hemos hecho un índice ¿no es cierto? dentro de la página web siempre es bueno tener un índice ¿por qué? porque cuando después se posiciona en nuestra página los robots de Google pasan y es más fácil cuando ellos encuentran un mapita por eso es ¿ok? ¿cómo nosotros podemos hacer más relevante nuestra web? es creando contenido como ya les había dicho dando altas en directorios siempre es bueno estar relacionado a los directorios o alistados compartiendo contenido tanto en las redes sociales como en su propia página creando marcadores sociales que es prácticamente lo mismo y difundiendo todas las noticias o productos y servicios que tenemos vamos a hablar rápidamente de SEM 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 es publicidad a diferencia de la publicidad no pagada que nos genera posicionamiento SEM es la publicidad pagada ¿ok? publicidad pagada en los buscadores y en las diferentes plataformas para que nosotros nos pueda dar mayor posicionamiento en el ejemplo anterior voy a regresar rapidito para mostrarles acá en este ejemplo ¿cuál será la publicidad pagada? los tres primeros y a la derecha lo que está apareciendo ofertas en televisores por ejemplo ¿no es cierto? eso sería SEM entonces ya más o menos sabemos que dentro de los buscadores va a haber publicidad pagada y publicidad no pagada y vuelvo otra vez a lo de SEM un poquito es no pagada entre comillas porque tengo que tener a alguien que me genere contenido me dedica tiempo entonces es entre comillas no pagada y lo otro SEM de lo que estamos hablando ahorita es publicidad pagada en las diferentes plataformas la más popular acá que vamos a hablar es de Google ¿no es cierto? entonces Google ¿qué cosa es? es una plataforma publicitaria la cual se encuentra dividida tanto en red de búsqueda y red de display ¿a qué me refiero con esto? cuando nosotros queremos buscar exportadores de miel por ejemplo esa es una búsqueda que yo estoy haciendo yo pondré exportadores de miel y me saldrá como el gráfico anterior algunos que han hecho publicidad pagada y los otros que no han pagado pero que también aparecen porque tienen su página web ¿no es cierto? sin embargo cuando yo estoy navegando y estoy buscando pues ISOs para la certificación de miel y me aparece una imagen al costado o en medio del texto eso será publicidad en red de display la publicidad de red de búsqueda son solo textos como lo que apareció en el ejemplo que les mostré y la publicidad de red de display pueden ser imágenes o texto también dentro de otras páginas ¿ok? no dentro del buscador sino dentro de páginas que ya estamos revisando información ¿ok? acá sale más o menos un resumen Google AdWords se divide en dos partes entonces ¿ok? esta es publicidad pagada en red de búsqueda y red de display red de búsqueda cuando yo pongo en Google exportación de miel y me salen los tres primeros o hasta los cinco primeros me sale publicidad pagada eso es cuando yo he pagado eso es red de búsqueda red de display es que si yo estoy en una página que ya sea de que estoy buscando algo relacionado a miel o algo relacionado al rubro y me aparece un banner o una imagen eso es red de display la primera que es red de búsqueda solo aparece en texto y la red de display aparece en imagen o texto también ¿ok? ¿hasta ahí todo claro? ¿sí? ya estos son algunos de los ejemplos esto es de red de búsqueda lo interesante de la red de búsqueda es que en celular siempre te da este botón de llamar entonces te pueden contactar mucho más rápido te da un tema de mapa y acá te da enlaces a los otros sitios ya no vamos a ver el video que les había puesto pero igual se los dejo en cualquier momento lo pueden revisar los resultados pagados de AdWord se muestran en secciones especiales dentro del buscador y siempre van a aparecer primero si yo he pagado por eso voy a aparecer primero de ahí ya viene otro debate oye ¿y por qué si en estos resultados pagados por ejemplo sale como este de acá volvamos a este oye ¿por qué aparece televisores 3D media mark punto es primero y no aparece gafas TV 3D? entonces ahí va a depender ya de la inversión y el contenido no necesariamente porque alguien pagó un poquito más aparece primero sino va a primar Google siempre la relevancia del contenido ¿ok? entonces más o menos ya podemos saber cómo es que se hace la publicidad pagada y en display es esto dentro de una página web me va a aparecer una imagen o un contenido en social media vamos rapidito ¿cómo aparece el tema de social media? social media aparece más para transformar el monólogo que había en un diálogo genera la comunicación de una manera bidireccional ¿no es cierto? transformando nuestra audiencia de lectores transformando la audiencia en lectores de contenido ya nosotros no solo decimos oye te prendo producto A producto B sino ¿por qué te vende este producto? ¿qué es lo que tiene? y ya doy bidireccionalidad ¿a qué me refiero con esto? que no solo yo te digo tengo esto tengo aquello sino también le doy la opción a mi cliente o a mi público objetivo de responder oye sí me gusta este producto oye no no me gusta entonces cuando vamos a crear una página una página en Facebook lo mismo que con las otras acciones que les comentaba no es que lo creo y ahí está hay que darle mantenimiento hay que hacerle seguimiento y en Facebook mucho más porque es una herramienta más que tenemos de comunicación con el cliente y que no es que tú pones algo y el cliente no te va a decir te va a decir cosas buenas como te puede decir cosas malas y tú tienes que estar ahí para mediar y resolver las consultas y no es que te puso algo te consultó algo y tú lo respondes después de tres días ¿qué va a pasar si el cliente entra a tu fanpage y ve que no has respondido todas las preguntas que te consultaron hace una semana va a pensar que tu empresa ya no existe porque nadie le contestó porque lo que busca es inmediatez genera bidireccionalidad y comunicación ¿ok? ya no es como dentro de la página web que es solo estática ahí es otro tipo de comunicación ahí es yo te muestro y bueno tú me contactas y yo ¿qué? yo te devuelvo la llamada pero en Facebook no se espera inmediatez ¿ok? más o menos con eso más o menos sale lo que es tema de social media en social media también tenemos todos los que son blogs debemos aprovechar nosotros la sociabilización de los medios para estar presentes como marca es lo que un poco les comentaba y esto de acá en realidad es un arma de doble filo y debemos tener en cuenta nos puede ayudar a conectarnos con el cliente como también nos puede dividir si es que yo no manejo adecuadamente esa crisis si es que no exuelvo una queja de un cliente a tiempo cuando a alguien no le gusta algo es mucho más notorio que cuando alguien hizo algo bueno entonces tenemos que estar muy atentos a esto y realmente no los estoy desanimando a crear una fanpage pero sí a empoderarlos de que si estoy creando una herramienta tengo que tener esa capacidad de gestión de que va a haber alguien que va a estar respondiendo constantemente ¿ok? tanto ya sea bueno o malo y tener un plan de contingencia frente a eso los objetivos normalmente con social media lo que nosotros queremos es generar obviamente mucho más tráfico a nuestra página web a nuestro fanpage dentro de nuestro fanpage normalmente las publicaciones lo que van a hacer es decirle oye mira tengo el producto AB ¿quieres ver más? a mi página es lo que deberíamos orientar a hacer ¿por qué? como les decía hace un momento finalmente todas las acciones que nosotros tenemos debemos orientarlas hacia nuestra página web ok las redes sociales están de moda perfecto posteemos ahí lo que nosotros queremos mostrar y digámosle tengo la colección esto tengo la exportación de miel tengo producto ABC entérate más aquí y le pones el link y lo derivas a tu página web ¿para qué? generamos más tráfico en nuestra página web uno tráfico me refiero a que genero que más personas lleguen a mi página web y así doy a conocer mucho más mi marca le doy una sensación de seguridad no solo estoy en Facebook también tengo mi página web entonces uno es generar más tráfico para eso nos sirven las redes sociales nos permite interactuar con los seguidores tener más likes y tweets y lo que sea pero en realidad el éxito de una red social no es necesariamente el tema de oye tengo más seguidores o tengo más likes en un post no sino es realmente la interacción o los comentarios positivos que se generen y el tráfico que tú puedas generar de ese Facebook a tu página web porque finalmente la página sí es tuya el fanpage como les dije cualquier momento se cierra y tú perdiste todos los contactos que tenías en la mensajería entonces siempre es tratar de derivarlos a tu página web ¿ok? a ver esto era un poco las seis formas de fidelizar con clientes en Facebook y que era realizar por lo general lo que vemos dentro de Facebook es que se hace realizar trivias o concursos ofertas y promociones nosotros debemos responder oportunamente debemos generar contenido divertido y acorde a nuestro negocio ¿ok? brindar información útil y darle personalidad a tu marca normalmente en Facebook los días lunes los perdón los días viernes nadie pone o empieza a vender un producto puntual lo que normalmente hace el cliente como empresa los viernes son mensajes positivos al igual que los lunes porque en un lunes todo el mundo llega como que pucha otra vez lunes no debería ser así pero realmente llega entonces no es como que oye compre me tal producto no sino es una es un vínculo es generar cercanía con el cliente dar a conocer que tu marca te entiende no es solamente vender Facebook es un punto de apoyo más para que finalmente sí tú podrías hacer ventas pero no es que sea tu canal exclusivo de venta o no solamente debería ser eso como te digo deberías derivarlo a vender y sí está bien que en algunos posts yo pueda poner y pueda exponer mis productos y servicios sí totalmente de acuerdo pero no en todos y todos los días porque lo saturas porque lo que tú quieres ver en Facebook es oye sí un lunes una frase de aliento los viernes oye por fin es viernes aprovechen a hacer todas sus actividades frases divertidas puede generar trivias concursos y no que solamente la marca esté ahí y te diga sí cómprame cómprame yo tengo esto cómprame cómprame entonces no es esto de ahí no es entonces tenemos que tener un poco de de cercanía con nuestro público objetivo no olvidarnos de que son personas también ok y que tenemos que entender por las necesidades y los ciclos que pasan entonces eso un poquito para lo que lo quería mostrar para que puedan entender esto es más o menos el crecimiento en plataformas sociales acá tenemos podemos ver nosotros que en Perú creció fuertemente todo lo que es Twitter todo lo que es Facebook notablemente YouTube igual de ahí se los dejo para que lo puedan ver y está comparado en los otros países porque sé que ustedes exportan entonces pensé que les iba a ser muy útil esto lo mismo en usuarios de internet en el Perú urbano el crecimiento que tiene Facebook YouTube Whatsapp es impresionante lo estoy pasando rapidito porque estamos contra el tiempo y bueno y por qué deberían y por qué las pymes deben estar hoy en redes sociales uno porque deben conocer a sus clientes y la única manera que tú conozcas a tus clientes es cuando hablas con ellos entonces puedes hablar directamente con ellos cuando tienes tu negocio físico pero también cómo hablo con ellos si es que yo exporto nada más o cómo hablo con ellos para saber qué es lo que quieren un medio más es una plataforma social ¿no? ¿por qué debemos estar también? porque nos generan recomendaciones la gente se guía mucho por el tema de recomendaciones al momento de adquirir un producto no sé si les ha pasado pero cuando yo he querido comprar algo siempre he dicho ¿y compraste tal producto? ¿y de dónde? ¿y te funcionó? sí, ah ya, ok entonces vas seguía mucho por el tema de recomendaciones el valor de la marca es que nosotros vamos a contribuir a tener una mejor reputación si alguien busca exportación de miel otra vez y ve tu página web y de ahí ve que tienes un Facebook y de ahí no sé ve que tienes otra red social más y ve que tienes tu canal de YouTube y que tienes contenido referente a eso ¿qué es lo que va a pensar? oye, esta empresa es seria tiene una red social tiene su página web tiene YouTube y ya generaste tres enlaces dentro del buscador de Google ¿me dejo entender? entonces eso y la parte de ventas lo puse acá pero no es que Facebook se va a dedicar 100% a vender para mí Facebook es un punto de apoyo más es un canal más por el cual tú puedes obtener un mayor número de transacciones o un mayor número de clientes o de tráfico hacia tu web y finalmente pueden concretarse en ventas sí pero es un punto de apoyo ¿ok? y nosotros tenemos que estar donde los clientes están y los clientes actualmente hemos dicho y vimos un cuadro al iniciar la presentación de que 99.9% no, perdón 90.9% tenía acceso a Facebook y había creado al menos una cuenta de nuestra población entonces obviamente deberíamos estar ahí ahora oye pero si mi empresa es un poco B2B ¿cómo hago? porque no tiene ok lo que vas a hacer no será vender como fin pero si lo que haces es un poco humanizas la marca humanizas la marca y la das a conocer y generas un enlace más para tener posicionamiento dentro de los buscadores lo bueno de la publicidad dentro de Facebook es que nos ayuda a impulsar las ventas ¿no es cierto? esto lo que va a hacer es aumentar generamos promociones dentro de esto y vamos a conocer la marca cuando tenemos nosotros un fanpage lo que queremos hacer es promocionar los productos o servicios y lo importante de Facebook es que nos permite segmentar en Facebook yo puedo decir si yo quiero ir a un público de solo mujeres o solo hombres o mixto tal vez pero puedo decidir ¿puedo decidir de qué edad a qué edad? sí puedo decidir si solo a los de Lima si solo a Surcos si solo a Carabayos si solo a Comas si es que solamente yo quiero ir a Estados Unidos y que se muestre ahí al público latino o si solamente quiero ir a la gente que está en Holanda y las que está puntualmente en Rotterdam o en Ámsterdam sí se puede segmentar así ¿puedo segmentar a solamente kilómetros a la redonda 30 kilómetros a la redonda? sí eso es lo interesante y lo más atractivo de Facebook que me permite segmentar y llegar realmente a las personas que yo quiero esos son los tipos un poco de segmentación que les comentaba que era por lugar por intereses que me olvidé comentarle conexiones personas a las que les gusta la página de tus amigos y los datos demográficos que les dije en resumen como había iniciado en la presentación y con lo que quería que se queden es que si nosotros queremos estar y queremos desarrollar una estrategia digital el primer punto de partida ¿cuál debe ser? la página web ¿por qué? las redes sociales todo perfecto con ellos y yo soy súper fan de las redes sociales pero como les digo todo lo que está dentro de tu web si yo decido prenderlo o apagarlo finalmente es tuyo si es que en algún momento hackearan tu fanpage si es que en algún momento Zuckerberg tiene un problema con los datos de confidencialidad y no sé qué y decide apagar finalmente todo lo que estaba en tu bandeja de mensajes se pierde pero si yo hice siempre publicidad en Facebook acotada y direccionada hacia mi página web finalmente conocieron mi página web entonces como les decía repito no es ni bueno ni malo pero siempre tengamos que el punto de partida y todas las acciones que nosotros hagamos tanto en online como en offline estén dirigidas hacia mi página web ¿ok? si pongo un folleto que es algo offline pongo oye visita mi página web visita mi Facebook si dices visita mi Facebook en tu Facebook en información pondrás que esta es mi página web tengo tales productos si quieres ver más entérate aquí tengo la promoción esto tengo la promoción tal entérate de más promociones aquí ya está generando que vaya a tu página web y estás donde las personas quieren estar también Facebook pero generas un nexo ¿ok? ese es uno de los puntos el principal para toda estrategia digital primer paso mi web ¿qué hacer con ella? ¿cómo hacerla? ya más o menos les he dicho ¿no? les comentaba de que si la página web debe ser vista ¿dónde? exacto en los celulares exacto ¿qué es lo mínimo que si es que yo decido tener una web debería saber? cantidad de visitas que he podido tener ¿qué más? el tiempo aproximado que ha tenido ¿y qué más? algo más bueno ya y el tema que me dijeron si es que se puede visualizar correctamente por celulares o no no que se tenga que hacer Zoom sino que sea responsive o adaptable a mobile ¿ok? la penetración de internet en Perú ¿cuánto era? 67.6 sí ya muy bien entonces esto es básicamente ¿no? lo que deberíamos tener en cuanto a redes sociales un poco les hablé de Facebook como les dije no les iba a decir cómo se van a desarrollar las campañas ni nada pero sí qué cosas se podría hacer y cuál es lo importante de Facebook que puedo hacer publicidad ahí sí que puedo segmentar sí puedo decir cuánto presupuesto invierto también ojo que cuando se hace publicidad en Facebook ¿cómo es que se paga? se paga con tarjeta de crédito y les facturan en dólares pero lo importante de esto es que puedo llegar al público que yo quiero así como puedo llegar masivamente también se puede hacer pero puedo segmentar a quienes quiero si son solo hombres si son solo mujeres lo que les comentaba hace un momento ¿es importante estar en las redes sociales? sí porque como les había dicho 90.9% de gente que tiene acceso a internet está dentro de Facebook y es una de las redes sociales mucho más fuertes dentro de la región ¿ok? el tema de ¿qué más les comenté? hoy día era el tema de Google AdWords que también les había dicho que era publicidad pagada dentro de los buscadores en este caso de Google porque es Google AdWords teníamos dos vertientes teníamos la parte de red de búsqueda y red de display red de búsqueda era la publicidad dentro del buscador los primeros resultados y también salían el último los que estaban subrayados con amarillito y que decían anuncio y la red de display que son banners imágenes o textos que salen en páginas en páginas de navegación en páginas que tienen contenido pero que aparecen banners al costado en la parte intermedia ¿ok? eso es un poco el resumen y un poco con lo que quería que se queden como les comentaba era un overview de lo mínimo que deberíamos tener y sobre todo si es que van a hacer algún tema de inversión dentro de su página ya sea una página web o sea cualquier herramienta digital siempre no es solamente ya tengo esto y ya está sino hay que empoderarse un poquito de eso y todo lo que es digital se puede medir entonces si creo mi página de Facebook ok ¿cuántas personas visitaron de mi Facebook mi página web? ¿cuántas consultas tuve por mensaje? ¿cuántos comentarios he generado? si tengo mi página web lo mismo ¿cuántos visitantes tuve? ¿cuántos? el tiempo mínimo saber datos ok no solamente si es que tengo mi página web y no sé cuántas veces me han visitado el mes pasado es por las puras en realidad no tienes nada es solamente un paso ok así que muchas gracias y los felicito a todos por estar interesados en estos temas gracias